... ...públicas y comunicaciones en calles que no tienen nombres, la referencia del kilometraje siempre fue un punto a tener en cuenta, decían los lugareños. Imagínese que usted toda su vida vivió a la altura del kilómetro 20 de la Ruta 2, y toda la documentación de su domicilio está de acuerdo a esa nomenclatura. Las boletas del servicio de energía eléctrica, agua, impuestos, tributos, están con esa referencia de kilometraje, pero ahora todo eso varía. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones instaló los nuevos mojones, con numeración y ubicación totalmente diferentes al que siempre se han tenido. Los vecinos están muy extrañados y confundidos. Sí, nos cambió totalmente. Antes era kilómetro 26, ahora pasó a 29. Sí. Y eso, usted utilizaba mucho esa cuestión del kilómetro para dar la dirección de sus casas, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Y ahora cómo van a ser? Y esto es un cabo, ahora no sabemos cómo dar la dirección. Para mí que se va a complicar un poco las cosas. La gente de la MOPC seguramente fueron los que cambiaron todos los kilometrajes, pero mi pregunta también es para qué y por qué. ¿Verdad? Yo como ciudadana, ¿a qué se debe todo el cambio? Ustedes que más están por las calles y averiguando. Para vos no hay ninguna cuestión conveniente de cambiarle el número nada más a los kilómetros, ¿no? Y no le veo el por qué, por qué hicieron. El conflicto no se limita a cómo se dará una u otra ubicación. Incluso existe todo un problema de documentación de las propiedades y cambios de direcciones que los ciudadanos deberán de realizar. La parte de iluminación, la parte de la factura de la luz, de agua, los títulos corresponden precisamente a la ciudad de Itagua. Y no sé cómo... ¿Y en su título figura en qué kilómetro están? Exactamente, figura en qué kilómetro, sobre ruta, qué lugar. Cada uno a quien le corresponde y no creo que, no sé. A lo mejor hay una nueva disposición, por eso que se cambió, pero nosotros como poblador antiguo no corresponde este en la ciudad de Itagua. Desde el Ministerio de Obras Públicas no supieron precisar cuánto costó este nuevo amojonamiento. Por su parte, el ingeniero Fabio Riveros, director de planificaciones, dijo que la obra es en cumplimiento de la ley 5552-16, por la que se actualiza la red Pial Nacional. Por si faltaba un conflicto, el Ministerio de Obras Públicas acaba de sumar uno.